El senador de la república, representante de la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, abogado de profesión, es nuestro invitado. Bienvenido, senador y amigo. Gracias, hermano Pedro, patrón. Buenos días a los amigos televidentes. Aquí estamos. A mí me gusta cuando Iván viene con esa sonrisita, algo esconde él detrás de... O la rueda de prensa de Charlie Mariotti de ayer. No tenemos esa rueda de prensa como apoyo. ¿Por qué no le hacen caso a las cosas del PLD en este programa? No, en este programa siempre se le da... Si quiere, también le suministramos a la de Domínguez Rito en el año pasado. Sería bueno poner un cortecito de esa. Vamos a localizarla, Ana, que tú la tienes por ahí. Iván, vamos a entrar en materia. El Congreso Nacional está como marchitado. Quieren como apagar las luces. Algunas personas que están dentro de ellas, que no son políticos de profesión, que llegaron por coyunturas muy especiales al Congreso Nacional, pero uno siente como que desde el aparato y los partidos políticos no se quiere hacer nada para distanciar a esa gente, sino que se busca una justificación de que los malos son otros y el que ha acusado es el bueno. Bueno, ¿qué lectura tú le das a él? Mira, lo primero que yo quiero decir al país es que en el Congreso están concentrados un gran número de hombres y mujeres honestos, serios, respetuosos, que han hecho carrera y que lo han hecho bien. De verdad que en algún momento siento que se ha actuado con un cierto nivel de irresponsabilidad cuando se señalan congresistas sin señalar específicamente a quién se refieren. Nosotros somos un cuerpo, tenemos un sistema bicameral donde hay una Cámara de Diputados y hay un Senado de la República. Ahí están concentrados un grupo importante de hombres y mujeres que en la vida nacional han hecho un ejercicio transparente político, económico, social. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros habíamos advertido en varias oportunidades que no solamente el narcotráfico, sino varios segmentos del mundo económico quizás del todo no transparente y no adecuado para la inversión política, estaba incursionando en el quehacer político. Lo habíamos advertido tanto de manera formal, y ustedes pueden ver la rueda de prensa de Francisco Domínguez Brito, cuando señalamos lo que estaba ocurriendo en el PRM, como en otros ámbitos, porque no solamente, reitero, se trata del narcotráfico. Hay varios submundos que hacen presencia en la vida política nacional. Entonces, eso es altamente nocivo, porque nosotros, los que no tenemos dinero, somos afectados considerablemente con esos recursos dudosos. Y nosotros apelamos a que se haga una investigación seria, pero sobre todo, tienen que cuidar la buena honra de muchos legisladores. Tienen que cuidar el buen nombre de gente que hace política, de ciudadanos y ciudadanas que hacemos política, que no estamos comprometidos con el bajo mundo. Cuando tú dices que tienen que cuidar, es que se vayan directo a los inculpados, a los que tienen vínculos reales con estas organizaciones criminales, y no que se deje como un paréntesis abierto donde el pueblo puede interpretar que todo el mundo es igual. Efectivamente. Nosotros, todos los que estamos ahí, tenemos hijos, esposas, padres, hermanos, sobrinos, nietos. Entonces, cuando tú dices que hay un senador, bueno, y somos 32, a mis hijas empiezan a preguntarle, mira, tu papá es senador. Cuando tú dices, hay un diputado, hay cinco diputados. Ah, bueno, hay cinco diputados, pero hasta ahora el Ministerio Público ha señalado con cargos precisos uno o dos diputados. ¿Qué sucede con los otros tres, donde hay 190 diputados? Entonces, yo pienso que no es correcto dejar la nebulosa de que hay legisladores, que hay congresistas, señálelo. E incluso yo soy de opinión que el Ministerio Público puede requerirle o notificarle al presidente de cualquiera de los cuerpos de lo que está ocurriendo, e investigarlo o citarlo para que comparezca. Pero no pueden abrir un abanico donde deje la estela de que todos estamos comprometidos. No, en el Congreso hay muchos hombres y muchas mujeres serias que hemos hecho un ejercicio serio de la profesión política. ¿Tú recomendarías que los legisladores que sean señalados directamente con este tema tan delicado del narcotráfico, las organizaciones, les soliciten a ellos mismos abandonar la curul? Bueno, por lo menos, en principio, nosotros requerimos de que tomen una licencia, hasta tanto puedan esclarecer su caso. Nosotros no vamos a festinar el hecho de que una persona sea objeto de una investigación. Tenemos que ver los méritos de la investigación. Ahora, si está comprometido con un hecho reprochable, tiene indudablemente que ser procesado en el partido y tiene que ser repulsado sumariamente. Nosotros no vamos a tolerar dentro de la organización personas que en su accionar estén comprometidos con hechos reprochables. Senador, usted tiene que haber sido testigo, como lo fui yo, de la rueda de prensa que hizo el PLD ayer en boca de su secretario general, Charles Mariotti. Está mirado, amigo Charles Mariotti. Él estaba ahí al lado. ¿No es arriesgado ir a la ofensiva en la dimensión en que lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana ayer, afirmando que sus legisladores no están vinculados a casos de narcotráfico? ¿Ustedes limpiaron ese partido hace tanto tiempo? Nosotros, recuerden que... Yo recuerdo un ejercicio que se hizo más o menos en el 2010. En el 10. De limpieza. Nosotros somos el único partido que ha hecho ese ejercicio. Nosotros, la compañera Alejandrina Germán, fue víctima de, quizás, de acusaciones, de maltrato, de vejaciones, por parte de anteriores compañeros que participaban en un proceso. Y que se le llamó y se le dijo, mire, nosotros no admitimos su candidatura, nosotros quisiéramos esclarecer la procedencia de los recursos que usted está utilizando. Somos el único partido, nosotros sentamos un precedente en el año 2010. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es replicando lo que hemos hecho en el pasado. Nosotros queremos que los compañeros y las compañeras que van a terciar sean personas de una conducta irreprochable. Entonces, nosotros... Ese proceso del 2010 se llevó, ese que tú estás describiendo, a dos amigos míos, uno de Santiago y uno de Moca. Y a mí, uno de aquí, de la circuncrición, dos del distrito. Bueno, entonces... Uno de Moca, que ya tú también... Nosotros sentamos un precedente. Entonces, cuando Francisco Domínguez Brito, que si Dios quiere será el próximo presidente de la República... Lo siento tímido. Cuando Francisco Domínguez Brito... A ver, le está comiendo los caramelos. De ninguna manera. Ah, bueno. Nosotros acabamos de regresar de una gira por todos los Estados Unidos. Ustedes están tímidos. Y tenemos más de los 80... Vótenme al equipo de prensa, no está dando la información como es. Francisco Domínguez Brito, el 15 de junio, le dijo al país... Tiene que ayudar. ...lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ¿qué hizo...? ¿Qué hizo...? Y eso es lo peor que nosotros como clase política hacemos. Que mientras nosotros señalamos la ocurrencia de hechos que no ayudan a la buena transparencia, a la buena imagen de los partidos políticos, de la partidocracia dominicana... De una vez se dice que es una campaña sucia. El presidente del PRM respondió a la rueda de prensa donde Francisco Domínguez Brito decía... que había una importante inversión del narcotráfico en la campaña del PRM. Me dijo que era una campaña sucia y que nos retaba a que con la participación de una agencia internacional como la DEA... se investigue para que demuestren cuál es el partido que realmente recibe el fondo de narcotráfico. Y aquellas aguas trajeron estos lodos. Efectivamente, aquí está la DEA. Y miren qué está ocurriendo. Entonces, nosotros somos el único partido de la República Dominicana que ha hecho un ejercicio sano de eso. De depurar, de verificar y de exigir el cumplimiento de normas que ayuden a que los funcionarios electos por el pueblo dominicano sean personas honestas. Iván, cambiando un poquito, dándole un giro a la parte política y al accionar del PLD en esta coyuntura con la situación por la que ustedes como partido han pasado luego de la división. ¿Es una estrategia mantener al líder del partido callado, guardado, prácticamente en un letargo que lo puede desaparecer del escenario y ustedes, gente joven como tú, como Charlie Mariotti, son los que están dando la cara? ¿Es una estrategia o es que hay algún tipo de vergüenza por parte del expresidente que no quiere salir ahora? De ninguna manera. El Danilo Medina no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Y es el mejor gobierno de toda la historia. Incríbeme en ese criterio, por favor. Sí, es el... y nosotros decíamos y reiteramos que cuando se equiparen las realizaciones, Danilo Medina tiene que aparecer muy por encima de todos los gobiernos anteriores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un expresidente es un peso pesado, un peso completo. Cuando un expresidente, como es el caso de Danilo Medina, sale a la opinión pública nacional, puede exclizar los demás compañeros y compañeras que estén terciando. Entonces, él lo está haciendo bien. Danilo Medina es quien dirige todas las reuniones del comité político. Él fue ayer a la reunión del comité político y él estaba ahí yo. Claro que sí. Todas las reuniones, todas en excepción. Danilo Medina es quien verifica los trabajos que... Y da la orden. Claro, y es el que verifica el trabajo. O sea, que... Él es un gran estrategia. Él es el que da la orden de lo que se va a hacer. No, no. Nosotros discutimos en el comité político como cuerpo. Ahora, él está al frente de todo... En otro partido sí hay uno que es ley, batuta y constitución. Allá, todo va al comité político, se discute. Pero Danilo Medina está al frente de la fiscalización de los trabajos que estamos haciendo, los enlaces con la SILOE, con todos y cada uno de los enlaces que estamos enlazando, valga la redundancia a cada una de las provincias. Verificamos qué estamos haciendo, cuál es el resultado, nos ponen metas. Entonces, él está al frente de todo esto. Es el trabajo del presidente. Danilo Medina no apira al presidente de la República. Danilo Medina está conduciendo exitosamente el PND a que retorne al poder en el año 2024 para que nosotros nos quitemos de encima. No, porque la llevan pesado. El PRM le tiene el pie puesto en la gama. No, a nosotros no. Ustedes están como la gripa. Al pueblo dominicano. Ah, al pueblo. Al pueblo dominicano. Es una pesadilla para el pueblo dominicano. Ahí comparto contigo. El pollo de 45 está en 90. Está fuerte. Los combustibles han aumentado más de un 60%. Los materiales de construcción han aumentado superlativamente. Vimos cómo de manera vergonzosa el defensor del pueblo tiene que interponer una denuncia en contra de un funcionario del PRM porque no quiere transparentar las operaciones del impostón. Recientemente, cancelaciones injustificadas y abuso de no pagar las prestaciones laborales. Vimos cómo se estafa el conocimiento cuando en el Ministerio de Educación envían a los compañeros de la base del PRM los exámenes para el concurso de oposición. Es decir, se han convertido el gobierno. Tú dices en educación. Claro que sí. O sea, fueron ellos mismos que se lo dieron a sus dirigentes para que se ayuden. Para que se ayuden. A puesto a ser jodido. Entonces, mira. Pero esa es una denuncia. ¿Tú hiciste esa denuncia en el hemiciclo o la estás haciendo aquí? No, nosotros hoy lo vamos a plantear y ya soy de conocimiento general. Pero así, de la misma manera, el senador Iván Lorenzo acusa al PRM de filtrarle a sus compañeros los exámenes previos a la prueba. No, pero no es solamente al PRM. Está acusando al ministro, al ministerio. Pero hay algo más. Ya se estafó en un momento el sueño de los dominicanos con el caso de la Lotería Nacional. Ahora se ha estafado el conocimiento de cientos o de miles de profesionales de la educación que soñaban con un puesto de trabajo digno como profesor. Se prepararon. Nosotros vamos a presentar hoy en el hemiciclo, y estoy dando la primicia aquí, las imágenes. ¿Cómo yo me sacrifiqué? ¿Cómo nosotros nos sacrificamos en Elia Piña para preparar a todos los ciudadanos de la provincia de Elia Piña sin banderías políticas para que se prepararan para el concurso? Y pagamos un técnico. Sin embargo, nos dimos cuenta que fuimos engañados como niños chiquititos cuando ya esos exámenes estaban en manos de una gran parte de activistas del partido de gobierno. Y así es que se está manejando la educación. ¿Y bajo qué criterios hoy la Comisión de Observadores recomienda continuar con el concurso? Yo quisiera que yo nos explique. Eso debe ser su solicitud. Nosotros vamos a solicitar... Lo acaba de recomendar la Comisión de Observadores que continúe el proceso. Que continúe. Nosotros vamos a solicitar que el señor ministro vaya al Pleno Senatorial, constituido en Asamblea General, para que le explique todo lo que está ocurriendo. No solamente el hecho de que tuvo que demandar a la Dirección de Compras y Contrataciones. No, porque esa es la labor de nosotros como legislador, fiscalizar. Nosotros tenemos que defender al pueblo dominicano. Claro. Esa es la labor de representación. Esa es nuestra responsabilidad como legislador. Ahora, Iván, en el tema del Senado de la República, yo veo... Oye, yo me siento hasta mal con este tema del Código Penal. Pero no debatieron eso, lo analizaron durante meses, tienen dos años. Esta administración, de los nuevos legisladores del año 2020, ya tienen un año discutiéndolo. Y comienzan un proceso de nuevo a releer, a reestudiar lo estudiado. Algo que además de tener 19 años... De estudio. Ya este tiene... Que ha lo que ha llamado. Este tiene un año de estudio del mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere? Es no tener un código. Es no tener un código. Porque yo la verdad que no le veo explicación. Patrón, usted puede ser mi maestro en el ejercicio de la función como legislador. Es una persona con vasta experiencia. Tenemos un sistema bicameral. Es como si se tratara, y mi hermano Pedro conoce muy bien de eso, si un juez que conoció en primer grado un expediente, tratar el expediente como si... Como ya se conoció en primer grado, poco importa examinarlo. Entonces, no tendría necesidad de examinarlo porque ya lo conoció un juez. Y no es así. No, no, no son comparables. No son comparables los símiles que está haciendo. Con ese símile tú quieres justificar la posición que tú tienes adversa. No, no, no. Él quiere justificar la posición adversa que tiene la aprobación del código. No, pero mire, patrón. Ya nosotros... Que se ausentó de la sesión, inclusive, y salió huyendo para que... No, miren qué sucede. No tenía nada que hacer en el IAPI. Pero, por Dios. Miren, patrón, nosotros no podíamos permitir que... Era más saludable aprobar lo que aprobó la Cámara de Diputados que no tener nada. No, patrón. O sea, ellos duraron un año estudiando esa pieza y quería que nosotros la aprobaron tal y como ellos la mandaron. No es posible conmigo. No es posible con nosotros. Nosotros teníamos que estudiar. Yo soy abogado de 30 años de ejercicio. Mi generación no me va a perdonar si la falencia que pueda tener ese código... ...porque yo no la examiné, porque yo no defendí el que estudiáramos esa pieza. Pero, además, estábamos irrespetando a las instituciones que fueron por allá, por ante la comisión. Tiene una posición individual tuya ante el resto de la sociedad, que demandaba otra cosa. Pero mire, patrón, para su... Para su tranquilidad, para su tranquilidad, la comisión bicameral que estudia esa pieza... Ayer, nosotros, ya nosotros hemos conocido más de alrededor de casi 100 artículos. 118 de 152 que han leído. No solamente hemos leído, lo hemos discutido. Ahora se está haciendo un trabajo. Y hay una discusión importante. Entonces, estamos avanzando vertiginosamente. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, se compromete con el pueblo dominicano, con usted... ...a que vamos a tener un código moderno. ¿En este año? En este año. Ahora, los estamos discutiendo, los estamos analizando. Yo pienso que ahí hay madurez como para que sustituyamos el código de hace 177 años. Pero tenemos que respetar las instituciones que depositaron un legajo de documentos. Las instituciones que pasaron por allá y externaron su parecer. Además, el criterio de todos y cada uno de los legisladores que estamos ahí en esa comisión. Iván, usted tiene temas ahí que generan controversia en la sociedad. Se oponen algunos médicos, se oponen las feministas, se oponen mil gente. El jodido tema este del aborto, que si terapéutico o no, que si las tres causales. Hagan, vamos a sacar eso de ahí. No, hay que dejarlo. Mira qué sucede. Yo soy de lo que creo que... Porque va a la Cámara de Diputados y lo van a devolver. No, pero miren, en la democracia se pierde y se gana. El derecho que tiene la minoría es de defender su tesis. En definitiva, yo soy procausales. Las tres causales. Sí, sin embargo, si la mayoría entiende que no deben estar incluidas, obviamente yo me voy a adherir a lo que establezca la mayoría. Eso es disciplina. Porque de eso se trata la mayoría, de la democracia. De la democracia. Donde se impone la mayoría y que la minoría, obviamente, tiene el derecho de defender su posición. Pero tiene que acatar lo que diga la mayoría. Pero tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Tenga la seguridad que si la mayoría entiende que no deben estar las tres causales, no van a estar. Yo soy de lo que creo, del respeto al derecho de la mujer, sobre todo a la mujer pobre. El respeto a la dignidad de los seres humanos, no importa su preferencia sexual, religiosa. Su problema de cada uno. Yo creo en el respeto al derecho. Ahora bien, si otro segmento entiende lo contrario también, y es mayoría, yo lo voy a respetar. Iván, hace unos días el país estaba cayendo a pedazos con la discusión de la inseguridad ciudadana. Parece hoy... Hace unos días. Pero hoy parece que todo está superado y que ya hay seguridad ciudadana. Es un tema totalmente fuera... Falcón lo sacó. Porque... Sí, entonces... Falcón lo sacó. Pregunta. En una tarea tuya, que eres un gran legislador... Gracias. Sabes que te respeto y apoyo tu gestión... Gracias. ¿Qué hacer para que la sociedad retome lo que es importante? No lo que es urgente o farandulero, sino lo que es importante. ¿Siguen asaltando a la gente en los barrios? Voy a explicar. Sigue, por favor. Mira, este... El ministro... Aplicar la ley que ustedes aprobaron en el Congreso. Es que no hay que hacer nada nuevo. 590-16. Mira, el ministro del Interior gastó 18 millones de pesos en publicidad. Y eso no está mal. Si es una campaña seria. Para orientar... Ahora bien. Nosotros gastamos 5 millones el año pasado. Ya ellos llevan 18 millones. Él le dijo al país que por falta de recursos es que está la inseguridad. Prácticamente él tiró la toalla y abandonó el RIN en la lucha por la seguridad y en contra de la delincuencia. Y nosotros hemos dicho que el ministro declaró el sálvese quien pueda. Perdimos la lucha en contra de la delincuencia. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Que lo que hay que trabajar y dejar de hablar tanto. Aquí este gobierno se ha perdido en solo decir con el cliché, estamos cambiando y el Ministerio Público Independiente. Tenemos que trabajar, tenemos que acentuar la lucha. Por ejemplo, él le decía, el ministro del Interior decía que hemos destruido mil y algo de armas. ¿Cuántas usted recibió de la gestión pasada? Díganle eso al país. Los medios anuales, 1.600 armas que se recibió. Usted recibió mil y pico de mil y algo de armas. Entonces usted le miente al país diciéndole que usted ha destruido, que ha recaudado. Y no es así. Esa era la de los regidores que salieron. Yo pienso que deben dejar de hacer denuncias alegres y tienen que sentarse a gobernar, a dirigir el país. Miri, Iván, no te puedo permitir que te pare de esa silla sin que me diga por qué Francisco se ha quedado durmiendo. ¿Qué pasa con mi amigo? Tengo una encuesta yo, tengo una encuesta. Se ha quedado durmiendo, tengo una encuesta. Claro, yo no lo siento, no lo veo en parte. Se ha quedado durmiendo. Está como Danilo, está acompañando a Danilo. Y nosotros acabamos de virar los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, pero, pero. El 85% de la dirigencia en los Estados Unidos. ¿Y qué le vocearon allá a Francisco? Absolutamente nada. ¿Cómo? No. Porque los periodistas tienen verdado en Estados Unidos. No, mira, yo pienso, no pienso, para el país no es un secreto que Francisco Domínguez Brito es un referente moral. Sí, sí, sí. Y ha sido, tiene una dilatada carrera política y de ejercicio en la función pública, de manera transparente. Entonces, nosotros vamos con lo mejor del partido de la liberación dominicana. No hay dudas que Francisco será el próximo presidente de la república. Es un hombre honesto, es un hombre trabajador, comprometido con los mejores intereses del país. Visionario. Fíjense que lo que está ocurriendo hoy, ya lo había advertido en julio del año 2020. Entonces, indudablemente que nosotros vamos con lo mejor del partido de la liberación dominicana. Pero Francisco, yo se lo dije en una ocasión cuando era precandidato de Francisco, le parece que tú eres una persona roca, rosca, izquierda. Que transige poco y en política a veces hay que transigir. Yo creo que no te van a dar el chance ahí en el grupo de Danilo Medina, como de hecho no se lo dieron. Nosotros, ayer no hay grupo. Mira, el patrón decía que antes, fíjate que el tiempo de Dios es perfecto. Por eso que nosotros hemos dicho, por ejemplo, nunca se imaginó la humanidad que era tiempo de Francisco de Bergoglio, de Mario Bergoglio en el año 2013. Y el 24, el tiempo de Francisco para la presidencia de la república. Porque el patrón decía, el patrón decía que antes el principio político era barrer para adentro y hoy él mismo dice que es barrer para afuera. Sí, hoy es contrario. Precisamente, precisamente, por eso es que... Cambio constante. Tercera década del siglo XXI. Por eso es que tiempo de Francisco para la presidencia de la república. Es mi amigo. Tiene todo el perfil, tiene todo el perfil. Uno se pasa a negociar una alianza con Francisco es bueno. Francisco Domínguez Rito tiene la característica, y graben esto, de que es un signatario del discurso anticorrupción. Sí, sí. Con práctica. No lo pueden acusar ni señalar. Y eso lo demanda la sociedad hoy. Y la persiguió. Es un aliado de la sociedad civil. Es un aliado de la embajada americana. Es un aliado de la iglesia. Tiene un perfil extraordinario. Y es un aliado del pueblo dominicano. Esa parte tiene que trabajarla un chismá, ¿eh? Es un aliado de la embajada. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Un gran placer tenerte en este espacio. Aprovecho, Pedro, Iván, permítanme. Doña Toñita, Antonia Suberví Bonilla, hermana de Don Fello, murió anoche. Va a ser expuesta hoy. Atención a todo el pueblo dominicano que es seguidor y apoya a esta familia. Amigo Don Fello. Amigo nuestro. Van a exponer los restos mortales de la hermana de Don Fello a partir de hoy a la una de la tarde en la funeraria Blandino de la Lincoln. Y mañana al mediodía será sepultado. Condolencias nuestras para esa familia. Condolencias para Don Fello y toda la familia. Fuerte abrazo a Don Fello y a Fellito y a toda la familia Suberví. Señores, gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos. Buenos días, RD. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.